Y no hay más remedio después de tanto sufrir Comienzan con buena intención La estrofa promete acordes al sol Y el ritmo y el cura constante Y nos tiembla la voz El puente de mayo arranco de paso Y dos magos y rumbo los dos Y escribo en la arena el primer estribillo La luna destriba aquello que solo tú y yo sabemos No, 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 no quiero canciones brudentes de amor No, 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 no quiero canciones brudentes de amor No, 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 no quiero canciones brudentes de amor Prefiero a tu voz Que me lleva al sur No, 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 no Y el último verso no rima ni pa' Dios, y rezan los ripios baratos, tristeza y dolor. El cuente de mayo, arranco el paso y nos vamos en rumbo los dos. Y escribo en la arena el primer estribillo, la luna destino de aquello que solo tú y yo sabemos. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor, no, 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 no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor, no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. Prefiero tu amor, que rellenar el sur. Con ese atento Canciones prudentes de amor No quiero volver a escribir más Canciones prudentes de amor No quiero volver a escribir más Canciones prudentes de amor No quiero volver a escribir